La mañana de este miércoles se reporta un enfrentamiento entre grupos delictivos y policías estatales en la parte alta del municipio de Zumpango en las comunidades de Los Morros y La Laguna. Hasta el momento se reportan dos policías estatales heridos, los delincuentes bloquearon la carretera con vehículos y les prendieron fuego para evitar que las autoridades los persiguieran. En estos momentos los cuerpos de seguridad realizan un operativo para intentar detener a los delincuentes.